Ya estamos de vuelta, qué bueno que si vienes con nosotros a través de las redes sociales nos puedes encontrar como de buen, tu buen día, a ver, pausa, como tu buen día MBM y ya sé, aparte van a cobrar una multa aquí y no quiero comentarte que si ya estás próximo a regreso a clases tus hijos, seguramente quieren tener los mejores útiles escolares con los stickers y los identificativos, o sea de nuevo, identificativos de sus nombres y grado y grupo, bueno pues lo único que tienes que hacer es comunicarte con tus amigos de Corpo porque ellos pueden ayudarte nada más a eso, sino también abordarle el nombre, por ejemplo aquí el nombre y el grado, para que no haya ninguna confusión, bueno pues comunícate con ellos al 515-8178 o también puedes visitarlos en Boulevard Eduardo Vasconcelos número 206 Así es, y en estos tiempos tan difíciles todos necesitamos de ayuda económica, ya sea para comprar los útiles de los hijos, renovar tu carro, pintar tu casa, siempre vamos a necesitar de ayuda económica y nuestros amigos de ayuda económica siempre van a estar ahí para asesorarte y ayudarte sus teléfonos son 01-800-990-0022 y 01-800-990-0036 no importa que te dediques, si eres jubilado, pensionado, tienes tu propia empresa bueno pues ellos siempre van a estar ahí para ti sin trámites engorrosos con una atención especialmente, los puedes encontrar en los teléfonos 01-800-990-0022 y 01-800-990-0036, nuestros amigos de ayuda económica siempre te van a asesorar y si te cumplen ahora, vámonos del otro lado del estudio, ahora les toca a ellos hacer la entrevista justamente con Carlos Granados y Karina Luna que nos vienen a contar cómo va el Reto Bifi Carlos Granados, Nutriólogos, presenta ¡Bravo! Ya estamos con el Nutriólogo Carlos Granados y también con la psicóloga Karina Luna que vamos a platicar primero de, a ver Carlos, contando cómo va el Reto Bifi Claro que sí, Aurora, pues estamos muy contentos, hoy traigo, estoy honrado de estar con la presencia de la psicóloga Karina Luna, quien nos va a comentar un poco, pues algunas técnicas o algunos consejos en relación al momento de bajar de peso que sin duda tiene que ser un tratamiento complementario Perfecto, entonces vamos a cederle el micrófono a Karina para que nos cuentes, Kari, cómo influye quizá en la personalidad, en el autoestima de la persona el hecho de que te proponga bajar de peso Bueno, muy buenos días primero Es una parte importante porque la mayoría de todos y todas pensamos que un cuerpo siempre esbelto, es lo mejor y sí es importante, pero no lo es todo De hecho, cuando somos muy chiquititos, a veces dicen no, pues es que si está gordito o gordita, es porque está sano entonces a veces hasta, bueno yo por ejemplo era súper delgaditita cuando era chiquita entonces todo el tiempo como la vitamina y todo hace algunos ayeres, por supuesto, gracias y entonces era así de la vitamina todo el tiempo de mi abuelita para que verme gordita y entonces tenemos esa idea y de pronto cuando tú ya vas creciendo te vas dando cuenta de que ser gordito no es sinónimo de salud Claro Pero también impacta desde la cuestión de el autoestima ¿Cómo yo me percibo? ¿Cómo se percibe mi imagen corporal? ¿Qué tan a gusto me siento con cómo me veo? Y eso también proyectamos hacia los demás Claro Karina, hemos tenido la posibilidad de tener aquí en el estudio con Carlos Granados bueno, a los participantes del reto BeFit y comentaban que ven, ya empiezan a notar cambios en su cuerpo que la ropa no les queda Entonces, vemos incluso la emoción que tiene en su rostro que sí cambia se ve el cambio que ellos están sintiendo y obviamente, por ende, las personas también van a empezar a notar este cambio Tú como psicóloga, ¿qué has visto en los participantes? ¿O qué es lo primero que ellos van a sentir? Obviamente ya mencionaste un punto importante que es el autoestima y todo eso pero también involucran a la familia incluso comentaban que la familia también está apoyando, participando en el cambio alimenticio De hecho, precisamente en una charla en corto que tenía yo con el truero Carlos precisamente hablábamos del papel tan importante que tiene la familia Algunas personas dicen yo no me meto a una dieta porque seguramente va a ser más costoso porque voy a hacer una comida especial para mí y otra para mi familia cuando en realidad no debería de ser así o sea, la idea es que la familia sea como ese apoyo el decir, bueno, sí, a lo mejor el cumpleaños y el pastel pero sabemos que a lo mejor vamos a cuidar nuestras raciones ya como de acuerdo a los consejos que ha dado el nutriólogo porque la familia juega un papel muy importante incluso en los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión a veces el paciente, pues su verdurita, cocida y todo pero para la familia, su costilla en salsa entonces es así como esa parte lo dificulta mucho porque entonces es también como una cuestión de un autosabotaje entonces, de entrada en la motivación ¿qué me motiva a mí? la motivación no puede venir de fuera sino es una cuestión personal si yo me siento motivado o motivada a iniciar una mejora en mi plan de alimentación en mi estilo de vida obviamente eso es algo mío a diferencia, por ejemplo, de que si mi novia me dice ay, pues es que estás como que muy gordita y entonces yo me pongo a dieta y digo, no, pues es que para que no se me vaya el novio y resulta que terminamos ¿qué pasa? lo que, la motivación que venía de afuera se va y entonces caemos en esta situación no podemos también dejar a un lado la cuestión de las emociones mucha gente come por ansiedad o depresión entonces eso genera a que también sea más difícil apegarse a un plan de tratamiento esto que mencionas son como las recaídas que quizá ya van con un nutriólogo van al gimnasio entran a un reto entonces supongamos que alguno de los participantes logra su objetivo gana el reto y al mes siguiente ya lo vemos otra vez normal ahí, por ejemplo ¿qué es lo que pasa, Carlos? en cuestión de los hábitos alimenticios no se lograron que realmente se encajaran en la persona y después pasamos con Karina claro, pues realmente lo que comentaba Karina hace un momento pues es muy importante saber motivar al paciente hacerle ver esta parte consciente de cómo pueden mejorar sus hábitos y desde la parte nutricional pues también educar al paciente en relación a las porciones de alimentos con qué frecuencia tienen que comer cierto grupo de alimentos y esto les va a permitir pues solamente alcanzar ese objetivo pero también mantener el peso corporal creo que sin duda la intervención psicológica va de la mano con la intervención nutricional y es algo que nos ayuda a tener un éxito en el tratamiento auroral ok, en el caso entonces Karina esta recaída ¿cómo se podría tratar ya en el proceso quizás psicológico intrapersonal que tú puedas tener con alguno de los pacientes? sí, bueno de hecho para que se genere un hábito estamos hablando que debe pasar un mes aproximadamente en el cual nosotros lo vamos a hacer de manera constante ok ya ha pasado un mes nuestro cuerpo de alguna manera como que ya lo hace una necesidad ustedes por ejemplo que practican algún tipo de ejercicio se darán cuenta que cuando dejas de hacerlo hasta como que te sientes mal ¿no? decir de ay no fui al gimnasio hoy ¿no? entonces de pronto ya se vuelve como una necesidad para nuestro cuerpo ahora aquí la parte de la prevención de las recaídas es muy importante precisamente porque platicamos igual también con Carlos ¿no? a veces la gente deja de ir porque dice chines que no hice la tarea ¿no? o a lo mejor hoy comí de más y ¿qué le voy a decir al nutriólogo? me va a regañar casi casi ¿no? y entonces de pronto la gente eso hace como que diga no pues ya mejor no voy ¿no? entonces no o sea lo importante de eso es que sí puede llegar a suceder sin embargo es algo que se puede llegar a trabajar a partir de ver las creencias a analizar ventajas y desventajas de esta nueva vida que estoy llevando a cabo muy bien para finalizar la entrevista Karina y Carlos ¿qué nos pueden comentar acerca de los participantes? ya nos faltan aproximadamente dos semanas para concluir este gran reto así es Mariana pues estamos ya casi por cerrar faltan las últimas dos semanas del reto BeFit y estamos muy contentos los resultados que hemos visto hasta el momento han sido satisfactorios y los invitamos a que continúen viendo el seguimiento de cada uno de estos participantes aquí en Tu Buen Día en estos próximos días perfecto Karina ¿qué les puedes decir a los participantes para que sigan motivados? pues que la mejor motivación está en ustedes que están haciendo un excelente trabajo que continúen de esta manera y sobre todo que se den cuenta que es algo para mí es un regalo personal algo que nadie más me va a dar que ahorita ustedes lo facilitaron pero que lo pueden seguir llevando a cabo perfecto muchísimas gracias chicos esperamos tenerlos de regreso para que nos cuenten también cómo va cómo va el proceso final y pues vamos a un corte y ahorita regresamos con más información gracias gracias gracias